Yo creo que es la vocación que nace de uno cuando entramos en la escuela a elegir la carrera policial. Porque no cualquiera es policía, no cualquiera es maestro, no cualquiera es enfermero, no cualquiera es médico. Y así también es la policía, una profesión más. Porque a partir de los cambios que hubieron la policía de la Formosa cambió ampliamente. Yo cuando ingresé a la policía, en las comisarías más grandes, teníamos medios de transporte. Y en el interior, tuve a cargo de las unidades especiales de asuntos rurales, teníamos la camioneta, pero más nos movilizamos en los esquinos, en los caballos que teníamos. Ahora la policía de Formosa tiene vehículos de otro lado y adoptamos las famosas motos Honda para agilizar nuestro trabajo. Y realmente es algo muy importante. ¿Por qué cree que cuentan hoy con más herramientas para trabajar? Bueno, es una política que nuestro señor gobernador ha implementado, el equipamiento total para la policía de la provincia, a través de los requerimientos del Comando Superior. Viendo todas las necesidades y teniendo en cuenta el despliegue que teníamos y la función que cumplíamos, para hacer más efectivo el servicio, no ha equipado con cualquier cantidad de transporte que nosotros antes veíamos en las grandes urbes, como la policía federal y policía de la provincia, que ahora a esta altura del partido estamos en la misma situación para combatir cualquier tipo de delito. Un claro ejemplo es la división de policía científica, que tenemos hasta los últimos elementos para poder investigar el crimen a través de los famosos testigos mudos. Son las evidencias que quedan en el lugar del hecho, de que anteriormente teníamos que enviar eso a Buenos Aires o a otras policías que teníamos convenio. Ahora propiamente le desarrollamos todo ese tipo de investigación acá en nuestra provincia y se llega rápido a esclarecer el hecho con estos nuevos elementos.